¿Qué son las tartaletas? Son unas tartaletas con un puré de maras de cayú y almendras, pepino escurtido y huevos de trucha. ¿Qué son las tartaletas? Un esgiaco, la carne que sobró ayer del asado de Alejandro con una masa de patrulla, un típico plato chileno. ¿Sabes, Nacho? ¡Gracias por ver el video!